Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos Steins Gate. Vamos a ver cómo salvan a Machuri. No es necesario matarla igual. Ah, igual por ahí necesitan matarla para activar. Esto es por FB, por FB. Yo pensé que decía como por favor, pero no. Lo que está diciendo es por alguien. Ella está haciendo algo por alguien. Me parece que por ahí esa que está de que dije yo de que la estaban obligando es posta. Un tiro en la frente le metió aparte. Qué bestia. Mató al corazón del grupo. Uy, pero es muy tarde. ¿Qué está pasando? ¿Vas a sobrevivir? 42. CRT. Lo del humo. Dale, dale. Bien, bien, amane. Fue muy intenso eso. Bueno, si funciona, arreglamos todo. Traidora, hija de puta. Igual FB, me parece que la están usando. La están obligando. ¿Y le pegó? ¿Por qué lo tenía en paraguas? Ah, mira. Necesitaba tener como una excusa a ella, me parece, para poder quedarse, ¿no? ¿Funcionó? Parece que sí. Un montón de cosas pasaron. Va a tener que venir a explicar mucho después. Ah, encima no atiende. ¿Qué viajaron? Un día nada más. Va, horas nada más. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Ya regresé, pero... ¿Verdad? ¿Por qué? Tres... Tres horas. Tres horas. Porque se tienen que cruzar con... Moeca, ¿no? 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 Sí, hermana. Otra. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¿Eh? ¿Party? ¡Suyos! ¡Cristal! Si, háblale bien ¿Eh? ¡Faco! ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Fuck! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás la muerte de Mayuri es una de las cosas esas que no se pueden evitar y que no importa que hagas va a seguir pasando ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Pero que hija de puta! ¡Boludo! No, por eso te lo dejaron escapar ¿Pero cómo lo va a evitar? Quizás necesita a todos para poder evitarlo. Nos vamos a cruzar con el tren bala otra vez. El tren bala de blanco. Sí, re daba para hacer eso. Vamos a hacer como el día de la marmota. Me parece que lo mejor que puede hacer para salvarla es estar separados. No, no. A mí me parece que no tiene que estar con él. La única manera es que se deje secuestrar. No, no es la respuesta esta. Yo creo que es arriesgado, pero la única manera de salvar a Mayuri es no estando juntos. ¿Cómo paran los relojes? No va a terminar bien esto. No va a terminar bien si alguien la empuja. Me mato. No, algo va a pasar mal. ¿Se va a caer? No, es que no te preocupes. Es uno de esos momentos que no se puede cambiar por nada... No me voy a matar. Mayuri... Me... ...me... 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 Un poquito preocupado... Estoy. Más que nada porque según también otras teorías en el tiempo, ¿no? Ya no sé en qué nos estamos metiendo, estamos en un momento bastante difícil. No sé si vieron Lost, pero hay un momento en Lost que se explica muy fuerte la muerte de un personaje. Y que a pesar de tratar y tratar y tratar, no importaba qué pasase, la muerte del personaje este sucedía. Estaban un episodio entero tratando de, bueno, evitar esa muerte hasta que, bueno, nada. Pasó de manera definitiva en uno de los momentos más icónicos de la televisión mundial. Y uno tuvo que aceptar esa muerte, ¿no? Yo no sé si este es el punto. Porque la verdad es que algo que podíamos entender hasta el día de hoy es que no importase qué, se podía cambiar, ¿no? Pero ahora quizás lo que nos están diciendo es que, bueno, hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Porque siempre hay... Está esta teoría, ¿no? Que dice que no importa los caminos que vos recorras o te desvíes, como que todo termina siempre en el mismo punto, ¿no? Entonces cuando vos estás destinado a morir ese día, por alguna u otra o cualquier tipo de ración, vos lo vas a hacer. Hay algo que dice también Moake o Moeka, ya no me acuerdo ni el nombre de ella. Pero que dice cuando matan a Mayuri, lo primero que dicen es Mayuri ya está muerta. Entonces supongo que Mayuri tiene que morir. Entonces es como que debe tener que morir para que algo pase. Así que quizás lo que tiene que hacer... Quizás a la larga la puede salvar, ¿no? Quizás a la larga puede salvarla, pero no ahora. Es como que por ahí necesita antes de salvarla hacer algo más. Entonces quizás lo que él tiene que hacer primero es soltar. Necesita aprender quizás a usar la máquina del tiempo de una manera como un poco más compleja. Y necesita quizás poder aprender a saltar más lejos o algo así, ¿no? Entonces necesitamos tratar de entender eso. Necesita darse cuenta que no puede evitar hoy la muerte de Mayuri, pero que quizás la puede evitar dentro de dos años, ¿no? Como que quizás llegue al punto en el que él sabe lo suficiente como para poder volver hacia atrás y evitar que Mayuri muera. Pero me parece que, si bien cuando yo estaba durante el episodio diciéndoles bueno, pero si se separan va a estar todo bien. No sé, ahora es como que me dio la sensación que quizás realmente Mayuri tiene que morir. Entonces no importa si se separan o no. Porque en este episodio, por ejemplo, no tuvo nada que ver. O Karin. Sino que el destino la terminó matando. Fue un accidente. Entonces... No sé, quizás no se puede. Quizás realmente llegó ese punto en el que Mayuri tiene que morir y que quizás la podemos salvar en algún momento, pero no ahora. Pero bueno... No sé, la verdad es que no sé... porque no sé cuánto tiempo él puede tratar de evitar esa muerte, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo él va a tratar de salvarla? ¿Miles y miles de años? ¿Él va a seguir y seguir y seguir y seguir intentando hasta que pueda salvarla? ¿O va a llegar a la conclusión de que quizás no puede hacerlo? No sé si te rendís. Con este tipo de personas no sé si te rendís. Mayuri es todo lo que está bien en el mundo. Es el corazón del grupo. Es el corazón de este pibe. Este pibe que... Nada. Se vio destruido al verla a ella rota en mil pedazos. Nada. Como... Viviendo solo para morir. ¿No? Esa versión de niña que vio. Y que bueno... Llegó el punto en el que... Él la convició a ella de seguir viviendo. Le dio motivos para seguir viviendo. Y que durante todo este tiempo estuvieron viviendo en base a esos motivos. Y que hoy en día esos motivos son los motivos que la mataron, ¿no? Entonces... Es como que... Para una persona como Ocarin. Una persona que quiere jugar a controlar. Que quiere jugar a ser Dios. Que quiere jugar a tener ese poder supremo. De un científico loco. Es imposible rendirse. Yo no veo manera en la que él se rinda. Quizás pueda hacer una rebobinación más. Y empezar a preguntar. La primera posibilidad es realmente hablar con sus amigos. Y decirles, bueno... ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto pase? Quizás es eso lo próximo. Porque quizás necesita cambiar un par de cosas sobre eso. Pero si es inevitable. Si el destino es que ella muera. Y quizás no podemos solucionarlo. Quizás tenés que volver a repetir todo y ponerte adelante de la bala. Y rezar para que esa bala te pegue a vos en el pecho. ¿No? Que sos un poco más alto. O en el hombro. Y que puedas sobrevivir. Sabiendo que, bueno... A ese segundo en el cual supuestamente... Mayuri iba a morir. Vos evitaste que muera. No te digo tirarte abajo de un tren. Porque es imposible que sobrevivas a eso. Pero tenés que repetir quizás algo. Para decir, bueno... De última que el daño no sea tan fuerte. Y que, bueno... De última que el daño lo sufra yo. ¿No? Como decir, bueno... O de última te pones un chaleco antibalas. Y te pones adelante de ella. Y quizás ya cuando pase esa hora. En la que supuestamente Mayuri tiene que morir. Podés decir que la salvaste. Pero tampoco lo sé. Porque si el destino quiere que Mayuri muera. Va a encontrar una manera de matarla. Entonces... Nada. Que se yo. Vamos a tener que ir viendo. La verdad es que... Llegamos al punto en el que tenemos estas dos opciones. La primera es... Tiene que morir. Y que no hay alternativa. Y que quizás en algún momento la podemos salvar. Pero bueno... Falta mucho para eso. La gente de CERN. La gente del futuro. Sabe que ella tiene que morir. Me parece que también... La que sabe que tiene que morir. Es... ¿Cómo se llama esta chica? Susu. Porque Susu... Es como les dije la semana pasada. ¿No? Es como que siento que ella se fue. Porque sabía que Mayuri iba a morir. Y que ese es el momento en el que empieza todo. ¿No? De alguna manera. Entonces ella en ese momento no quiso estar. Pero dijo, bueno... Después de que ella muera. Volvió. Y dijo, bueno... Por lo menos puedo evitar que el resto muera. ¿No? O algo así. Ponele. Quizás ella quería también cambiar algo. El tema es que me parece que Susu sabía que Mayuri iba a morir. Y que bueno... Por lo que tengo entendido. Todos los que saben y vienen del futuro. Entienden que Mayuri tiene que morir. Así que realmente... No sé. Porque la muerte de Mayuri quizás es la ficha de dominó que comienza a tirar un montón de cosas que necesitan que suceda. Y que es lo suficientemente grande lo que necesitan que pase. Que hasta el mundo está interesado en que Mayuri muera. Así que... No sé si podemos luchar contra eso, ¿no? Realmente no sé si podemos luchar contra eso, ¿no? Me parece que uno de los conceptos más interesantes que tiene Dark es esta pelea de querer ser Dios. Pero que hay algo que ni siquiera Dios puede vencer que es el tiempo. Entonces para querer ser Dios necesitas ser el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para ganarle al tiempo? Es imposible. Es imposible porque vas a envejecer. Y a la larga o a la corta vas a morir. Entonces... ¿Cómo hacemos para ganar con una fuerza que es mucho más fuerte que nosotros? ¿Cómo hacemos para luchar contra eso? Tenemos que aprender a controlarlo. Pero quizás ni siquiera aprendiendo a controlarlo tenemos control sobre eso. Entonces puede ser siempre muy interesante y muy complejo hacia donde podamos ir. Pero bueno, eso va a depender todo del futuro de la serie. Y va a depender mucho hacia donde quiera ir la serie. Yo lo que haría siendo Karin es hablar con mis amigos, hablar con mis compañeros y decir, bueno, ya viajé 18 veces. En las 18 versiones de mi viaje, Mayuri muere. En ninguna de esas versiones les pregunté a ustedes qué podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿No? Como puede ser cualquiera de las películas que tienen que ver con esto, ¿no? El feliz día de tu muerte, ¿no? Que es una película que empieza y termina con la muerte de una persona. Son muy buenas las dos. No sé si les gustan todas esas películas. Pero es tipo... El día de la marmota, pero con un giro de terror barra comedia. A mí me gustó muchísimo las dos. Las dos me gustaron mucho. Y es raro. La verdad que fui esperándome una cagada. Y me pareció muy genial. Feliz día de tu muerte. Uno y dos. Pero, nada, quizás es como eso, ¿no? Es, bueno, sé que a esta hora voy a morir. O antes de que termine el día voy a morir. Entonces, tengo que evitar morir. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿No? Y es, sabiendo lo que va a pasar, bueno, empiezo a tratar de cambiar pequeñas cosas. Empiezo a quizás sumar diferentes personas. Empiezo quizás a tratar de hacer otras alternativas con respecto al viaje. La realidad es que estamos viajando solo tres horas. Sabemos que se puede viajar más. Quizás, si logramos viajar más, podemos generar más tiempo. Para hacer un plan más grande. Para ponerle un chaleco, ¿no? Porque le disparan en la cabeza, ¿no? Pero no sé. Última hacemos una Machuri Robot. Pero bueno, no sé. No, no lo sé. El tema es que, bueno, existe la posibilidad de que Machuri tenga que morir y que sea inevitable. Existe la posibilidad de que a pesar de su muerte, en algún momento la podamos salvar. Pero bueno. No lo sé. No lo sé. La verdad es que habrá que verlo todo esto la semana que viene. Mueca o Mahoke o... Creo que es Mueca. Dijo algo que yo la semana pasada no lo noté. Que es este por FB. Por FB. Por Facebook. Vamos a decirle. Por Facebook. Es como que a ella le gustaba mucho Facebook. Y nada. La chabona por ahí lo pueden tener secuestrado. O por ahí puede ser que por culpa de... Quizás de O'Karin FB haya muerto. Y es medio una venganza. No lo sé. Habrá que verlo también. Más en el futuro. Pero... Como que le da como una sensación diferente a lo que haga Mueca. No tanto. La odiamos. Pero bueno. Es como que siento que hay algo más detrás. Que nosotros no entendemos. Y que entonces o la están obligando a matar. O está vengándose. O no sé. Pero lo veremos también en algún futuro. Pero bueno. Le da así como otro tono. Bueno. La verdad es que vamos a ver como sigue todo. La semana que viene. Un nuevo video de Steinskate. Pero... No sé. No sé qué puede estar pasando. No sé cómo se puede solucionar. Vamos a tener que preguntarle a nuestros amiguitos. Así que... Me voy a ir. Si les gustó el video. Por favor. Compartan. Dele like. Suscríbanse. Pueden comentar abajo en los comentarios. Pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la semana que viene. En un nuevo video. Chao.